Música Esto es Master Chef Celebrity Argentina Van a participar de una gran batalla Se llama Se va poniendo listo esto, se va poniendo picante Vamos que vamos a comer rico Lo que te apasiona, lo que haces por amor, de donde sos Que te hace bailar, tus piernas, tus puños, tu cabeza Quien te gusta, si tenés un millón de seguidores Si no tenés redes sociales Música Seguimos transitando por fuentes de amor y entrega Con Bettina Bulgaroni Junto a Luisa Albinoni Una actriz querida por todos Conoceremos a dos bellas personas Que como ella, decidieron ser madres de corazón Un ejemplo de entrega, dedicación, enseñanza y aprendizaje Adopción, la fuerza del amor Te vas a emocionar Este domingo Fuentes de Esperanza A las 9 y cuarto de la mañana Por Telefine ¿Sabes que hace el paracetamol de Geniol? Lo primero que hace Es actuar Porque su máxima concentración de paracetamol De liberación inmediata Te permite estar, volver, sentir El paracetamol de Geniol Es fuerte, es rápido Y es seguro Olvidate, es este Nuevo Geniol De Laboratorio Lea Las arrugas gravitacionales son de las más difíciles de revertir Por eso elijo Cicatricure GoLit Está especialmente formulada para tratar las arrugas gravitacionales Esas que nos dejan en el rostro un efecto de tristeza y mayor edad Su efectiva combinación de péptidos con oro, calcio y silicio Reactiva la elasticidad de la piel Reduciendo las arrugas gravitacionales Y redefiniendo el contorno facial con su efecto tensor Cicatricure GoLift Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura Y decidí no ir a tenis Cinco años pasaron sin que toque una raqueta Amo tejer Pero la artrosis me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y después le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme Llevó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a moverme Nuevo Infiltrex Volví a moverte Mudarnos juntos fue una gran decisión De los nervios que tenía me agarró dolor de panza Pero la doble acción de Buscapina Me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina Muy buenas noches Y bienvenidos a la gran final del 13M Challenge Celebrities Este domingo 13M Challenge Celebrities La gran final Después de Bake Off Argentina Por Telefe Challenge Las mujeres avanzamos Nos las jugamos Nos superamos día a día Y una infección vaginal No debería ser un obstáculo en la vida de una mujer Hoy tenemos una solución completa para tratarla Nuevo Lomecan Bipac Trae un óvulo que actúa por dentro Y una crema que alivia por fuera Síntomas como picazón, ardor, molestias y cambios en el flujo Desde la primera aplicación Para que nada te detenga Nuevo Lomecan Bipac Para las chicas que van de frente Madre del Pueblo Hoy te pedimos por la salud y el trabajo Madre del Pueblo Te pedimos por la salud y el trabajo Cuadragésimo séptima peregrinación juvenil a Luján 2 y 3 de octubre Caminemos con responsabilidad Cuidémonos entre todos Quemaduras Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor Cero cutina Paspaduras Como pediatra y como mamá Yo recomiendo poner cero al dolor Cero cutina La Sociedad Argentina de Medicina Recomienda cero cutina Por sus eficacias antisépticos y bactericidas Y por su acción anestésica inmediata Cero, cero, cero cutina Le hace bien a tu piel Cero cutina Cuando las personas mayores están tratando de amigarse con la tecnología Es inminente ese primer llamado Hola Acá te estoy transmitiendo lo de las empanadas ¿Qué? ¿Vos solo? Sí, por Fijate si te llegó Che, decime ¿Cuánto calza el elita? Vi una promo en internet para comprarle sandalias ¿Por internet? ¿Me pasás el forno de plomero si lo llamo? Que recién cargé saldo en el celular ¿Cargaste saldo? Te compré los chocolates que te gustan ¿En serio? ¿Me transferís lo que gasté? ¡Ave! Entra a mayoresactivos.com.ar Las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma Contra Ectil Cápsulas, alivio desde lo profundo Cuando me duele la cabeza Tafirol Cuando me duele la muela Tafirol Lo que recomiendo para el dolor Tafirol Cuando me duele la garganta Tafirol Tafirol Nunca lo había escuchado Tafirol 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 Macho Herbolaria Tu pelo realmente saludable Tafirol Clases de nudos por Tafirol Flex Nudo estresador Lo causa el estrés en tu espalda alta No te deja moverte Nudo postural Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda Que no te deja enderezarte Nudo de tirón Es repentino Y te deja trabado Nuevo Tafirol Flex Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio Alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos Nuevo Tafirol Flex Alivio para el dolor de las contracturas Llegó a la Argentina Helicard Colágeno número uno en ventas en Latinoamérica Que ayuda a eliminar el dolor articular Helicard ayuda a regenerar y fortalecer tus articulaciones Para que tengas la libertad de hacer lo que más disfrutas Y decile adiós al ya no estoy para esto Tomá Helicard Que tu mundo no pare Vení a Easy y hace más lindo cada rincón Aprovecha los precios remodelados Del 22 de septiembre al 3 de octubre Hasta un 30% en miles de productos seleccionados Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés En todos nuestros locales y en easy.com.ar Easy Cuando elijo un alimento rico y saludable para mis hijos Hay dos cosas que me dejan tranquila Una que diga la serenísima Y la otra que diga yogur Porque aprendí que los yogures son los únicos que tienen fermentos naturales Que ayudan a la salud de sus pancitas Cuando elijas, elegí yogur y de la serenísima Bueno, y me pasa que cuando tengo relaciones como que me duele Molestias Sí, y también tengo ganas de rascarme Son todos síntomas de cándida vaginal Tengo algo nuevo Evaker Gino Lo tomás una sola vez y en cualquier momento Nuevo Evaker Gino Una cápsula, una dosis, un día Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causados por la cándida vaginal Nuevo Evaker Gino Comencemos a descubrir este impactante paisaje único y diverso Vamos Hoy, un pequeño gran viaje Después de PH, por Telefe Este programa es presentado por ICBC Las Saladix sabor calabresa están tan buenas Que para tentarte no hace falta que te diga nada Saladix ¿Te gusta? Se comparte Madre del Pueblo Te pedimos por la salud y el trabajo Cuadragésimo séptima peregrinación juvenil a Luján Dos y tres de octubre Caminemos con responsabilidad Cuidémonos entre todos Para Luján ¡Corte! ¡Vamos con usted rápido! Tráiganme algo para el dolor Gracias Hola Chueco, ¿Cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo, soy vos Pero el del 2021 Y te vengo a evitar años de dolor Tafirol Cápsula blanda Cápsula blanda Para un número uno El analgésico número uno Tafirol Plus Tecnología líquida En cápsulas blandas Tu piel es linda Refleja tu esfuerzo Tus decisiones Tus logros Pero a las pieles lindas También le salen arruguitas Teatrical antiarrugas La roja La cuida para que luzca más joven Con sus células madre De la flor budleja Davidi Actúa disminuyendo la longitud Y profundidad de las arrugas En dos semanas Encontrala a un precio accesible Teatrical Vida que genera vida en tu piel Le fue mal en la prueba ¿Y a ti qué le pasó? Se peleó con la novia En su fiebre ¿Mani cómo va? Ma Lucía Realidad Yo... Ya sé Ya sé Che, llámane a mami ya ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibió! ¡No! ¡No! ¿Cómo sabe? ¿Estás contento por algo? No, no, no Esta no la adivinas Mirá Ahora ANSES reconoce Un año de aporte Por cada hija o hijo Para que más mujeres Puedan jubilarse Para las madres que saben todo Una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes Por hija o hijo No es un regalo Es un derecho Entérate más en anses.gov.ar El problema con el pelo fino Es que parece que tenés muy poco Me recomendaron Tío Nacho El azul Y ahora lo usamos los dos Tío Nacho engrosador Combina la infinita nutrición de la jalea real Con el poder del capilgros Aumenta el grosor de la fibra capilar Como si tuvieras 33.000 cabellos nuevos Tu pelo más abundante Resistente y con volumen Siete mejoras visibles En tan solo cuatro semanas Con Tío Nacho El pelo finito pasó a ser historia Tío Nacho engrosador Tu pelo realmente saludable Durante mucho tiempo Tuve un sufrimiento secreto Hemorroides Hubo épocas en las que No me podía subir a la moto Un día lo llamo al médico Que me atiende 11 de la noche Le digo ya está Operame mañana Sacame estas hemorroides Por suerte me calmó Y me dijo Tomá contractil Un antes y un después en mi vida Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides Desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto fleoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Dulcolax Quiere darle una sonrisa De alivio a cada persona Actúa en armonía Con el cuerpo Activando el intestino Para que funcione naturalmente De la noche a la mañana Dulcolax Ir al baño Te hace bien Mudarnos juntos Fue una gran decisión De los nervios que tenía Me agarró dolor de panza Pero la doble acción De Buscapina Me ayudó a aliviar El dolor de panza En minutos Confiar en mi intuición Y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina No importa donde juegues Para el dolor Existe Ultra Vengue Ultra Vengue Tiene doble acción Porque tiene lidocaina Que anestesia La zona al contacto Inaproxeno Que alivia el dolor Y desinflama los músculos Ultra Vengue Donde sea Imparable contra el dolor ¿Sabes que hace Paracetamol de Geniol? Lo primero que hace Es actuar Porque su máxima Concentración de paracetamol De liberación inmediata Te permite estar Volver Sentir El paracetamol de Geniol Es fuerte Es rápido Y es seguro Olvidate Es esto Nuevo Geniol De Laboratorio Lea Nunca creí que a mi edad Podría salirme una mancha Cicatricure presenta Su línea Age Care Para cuidar tu piel Antes que te preocupe la edad Toda la ciencia de Cicatricure Pensada para cada necesidad De tu piel Descubrí Age Care Antiarrugas aclarante Con niacinamida Disminuye esas manchitas Antes de que sean notorias Unifica el tono Hidrata Y ayuda a prevenir Primeras arrugas Nueva Cicatricure Age Care Estamos aquí con el rock Paparazzi es a la izquierda Ya lo tengo Tengo derecho a una vida privada Solo evita a los fanáticos Y llegaremos a casa Te amo Por favor duerme con nosotras Esas son de cartón Ya lo sabemos Hoy Los Simpsons A las 12 y 45 del mediodía Por TNF Y nos dieron las 10 y las 11 Las 2 y la 1 Y las 2 y las 3 Y las 4 y las 5 y las 5 Y las 5 y las 5 Pero no seguís No conté más ¿Cuánto querés contar? Las 10 y las 12 y las 2 La 1 y la de Sabina ¿Hasta cuánto querés contar? Seguís contando No podemos ni cantar juntos Me cago Dejame ver la película Este es el único momento De paz que yo tengo Que yo veo la película Y me relajo No te duermas Porque yo empiezo a escuchar Ese sonido de chancho Que lo están acuchillando Cuando roncas y me muero Ahora ahora Que es la última generación No me desvíes el tema Los domingos a la noche Tenemos un trato imperdible Un trato con mucha emoción Hola papi Hoy estamos metiendo con Máximo Para hacerte mucha suerte Un encuentro pura risa y locura La banca te ofrece 250 mil pesos Este domingo Un nuevo participante Y una decisión muy difícil Una noche especial Que te va a sorprender Este domingo Trato hecho Con la conducción De Lizzie Tagliani Y la participación especial De Moldavsky A las 9 y cuarto de la noche Por Telepec ¿Qué haces el domingo a la mañana? Ahora ya tenés programa Crónicas Análisis Entrevistas Siglo 21 ATR Con Reinaldo Siete Case Domingos 10 de la mañana Por Telefe Si un momento feliz Se interrumpe por diarrea Podés contar con Enterogermina Plus El probiótico número 1 Recomendado por pediatras Son bacterias buenas Que refuerzan sus defensas digestivas Y restauran la flora intestinal Solo pancitas felices Enterogermina Este domingo En Bake Off Argentina Llega una nueva gala de eliminación Hoy uno de ustedes abandona la carpa Ahora Está crudo esto Chicos, no cierra el príncipe De moverla ¡Sí! ¿Hay lleno? Esto es una piedra Una roca Sos muy desordenado No hay nada logrado No hay cocina afuera Este domingo Bake Off Gala de eliminación Con Paula Chávez A las 10 y media de la noche Por Telefec Este mes Descubrí Vagovit Pro Bio Con hasta un 40% off Enviando un mensaje A tu piel en línea Vagovit Pro Bio Combina ácido hialurónico Silicio orgánico Y filtros multiprotección Para una piel más luminosa Sin signos de fatiga Y protegida de la luz azul De las pantallas Escribinos a tu piel en línea Y llévate hasta un 40% De descuento Para canjear en tu farmacia Llegó a la Argentina Helicart Colágeno número 1 En ventas en Latinoamérica Que ayuda a eliminar El dolor articular Helicart Ayuda a regenerar Y fortalecer tus articulaciones Para que tengas la libertad De hacer lo que más disfrutás Y decíle adiós Al ya no estoy para esto Tomá Helicart Que tu mundo no pare Bueno y me pasa Que cuando tengo relaciones Como que me duele Molestias Sí Y también tengo ganas De rascarme Son todos síntomas De candida vaginal Tengo algo nuevo Evaker Gino Lo tomás Una sola vez Y en cualquier momento Nuevo Evaker Gino Una cápsula Una dosis Un día Para terminar con la picazón Irritación Y el flujo Causados por la cándida vaginal Nuevo Evaker Gino ¿Viniste a sacar plata? O a llevarte gérmenes a tu casa Tollitas húmedas antibacteriales Next AB Con doble acción La trama de su fibra Arrastra y su exclusiva fórmula Elimina el 99,9% De las bacterias A los gérmenes y bacterias También decíles Next ¿Sabes qué hace Paracetamol de Gino? Lo primero que hace Es actuar Porque su máxima concentración De paracetamol De liberación inmediata Te permite estar Volver Sentir El paracetamol de Gino Es fuerte Es rápido Y es seguro Olvidate Es este Nuevo Gino De Laboratorio LA Quemaduras Nuestro objetivo Es ponerle cero al dolor Cero cutina Raspaduras Cero cutina Heridas Cero cutina Raspaduras Cero Como pediatra y como mamá Yo recomiendo poner Cero al dolor Cero cutina La Sociedad Argentina de Medicina Recomienda Cero cutina Por sus eficaces Antisépticos y bactericidas Y por su acción A la física inmediata Cero 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 cutina Le hace bien A tu piel Cero cutina Descubrí las nuevas Mezclas únicas de Natural Break Para tu hogar Maní con tomate y albaca Azúcar mascao y sal Chocolate y arándanos Y coco y almendras También dejate sorprender En todo lugar Con las barras Encontralas en kioscos Y en comercios más cercanos O entra en Arcor en casa Punto com Barra dietética Natural Break Hace de tus breaks Momentos únicos Dulcolax Quiere darle una sonrisa De alivio A cada persona Actúa en armonía Con el cuerpo Activando el intestino Para que funcione Naturalmente De la noche a la mañana Dulcolax Ir al baño Te hace bien Yo a la Evacopa La elegí Primero por el medio ambiente Cuando vos tomas conciencia Y caes de la cantidad De residuos Que generamos Con las toallitas Con los tampones La Evacopa Dura 10 años Yo no quiero ser pesada Pero necesito Que la pruebes Y ya sé lo que me van a decir ¿Por qué no la probé antes? Sumate vos también A esta revolución Animate el cambio Con Evacopa Nuevas mascarillas De tela Asepsia Abrilas Desplegalas Y ponelas en tu rostro Actúan en 15 minutos Oil free Ayuda a prevenir imperfecciones Con un efecto purificante Detox Con carbón activado Extrae las impurezas Y partículas De contaminación De la piel Balance Con efecto burbujas Remueve la suciedad Mientras revitaliza la piel Asepsia Experto en limpieza profunda Son niños Asesinos Comienzan las primeras Descarcelaciones A la renovación De la doctrina Parol ¿Y si tú? Contarás lo que te pasa La ley es la ley Tu opinión o la mía Solo de menos ¿Quién es el tipo? Descarcelado por lo de Parol Llevas tú encima Joder Tenemos un justi Tú me cuidas Yo te cuido Farrah Durante mucho tiempo Tuve un sufrimiento secreto Hemorroides Hubo épocas en las que No me podía subir a la moto Un día lo llamo al médico Que me atiende A 11 de la noche Le digo Ya está Operame mañana Sacame estas hemorroides Por suerte me calmó Y me dijo Tomá contractil Un antes y un después En mi vida Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides Desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto fleoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Clases de nudos Por Tafirol Flex Nudo estresador Lo causa el estrés En tu espalda alta No te deja moverte Nudo postural Lo provoca la mala postura En la parte baja De la espalda Que no te deja enderezarte Nudo de tirón Es repentino Y te deja trabado Nuevo Tafirol Flex Gracias a su fórmula Con un analgésico Y un antiinflamatorio Alivia los dolores De las contracturas A partir de los 15 minutos Nuevo Tafirol Flex Alivio para el dolor De las contracturas Las arrugas gravitacionales Son de las más difíciles De revertir Por eso Elijo Cicatricure Gold Lift Está especialmente Formulada Para tratar Las arrugas gravitacionales Esas que nos dejan En el rostro Un efecto de tristeza Y mayor edad Su efectiva combinación De péptidos con oro Calcio y silicio Reactiva la elasticidad De la piel Reduciendo las arrugas Gravitacionales Y redefiniendo El contorno facial Con su efecto tensor Cicatricure Gold Lift Nunca me preocupó Demasiado el pelo Hasta que empecé A verlo por todos lados Menos en mi cabeza Lo único que espero Es que no se me caiga Como mi papá Por eso fue que empecé A usar Tío Nacho El verde Que es para la caída Tío Nacho Herbolaria Combina jalea real Con extractos anticaída Fortalece tu pelo Y le da resistencia Para que no se caiga Con Tío Nacho La historia de la caída terminó Tío Nacho Herbolaria Tu pelo realmente saludable Mudarnos juntos Fue una gran decisión De los nervios que tenía Me agarró dolor de panza Pero la doble acción De Buscapina Me ayudó a aliviar El dolor de panza En minutos Confiar en mi intuición Y disfrutar la decisión Confía en tu panza Confía en Buscapina Amo tejer Pero la artrosis Me paralizaba las manos Era un dolor insoportable Me sentaba en una silla bajita Y le tenía que pedir A mi señora Que me ayude a levantarme Solo el que lo vive Lo puede entender Llegó Infiltrex Nutrición para tus articulaciones Colágeno tipo 2 Que ayuda a proteger el cartílago Y curcumina Que ayuda a disminuir el dolor Con Infiltrex Volví a hacer lo que me gusta Nuevo Infiltrex Volví a moverte Farmatón te ayuda A mejorar tu energía física Y también te ayuda A estar enfocado Y concentrado Farmatón Con Ginseng G-115 Mejora tu energía física Y mental Farmatón Energía para hacer posible Lo que quieras Hola Yo soy Mau Y yo soy Ricky Y te tenemos otro hit Adermicina Te puedes llevar dos Por el precio de uno ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina Te lastimaste las manos Por estar tocando batería Todo el día Adermicina Estás en una silla giratoria Y te paspaste Como Mau Adermicina ¿Tienes rulos? Adermicina Tú si eres exagerado Con la promo 2x1 Adermicina Está en tu team Te lo prometo De Laboratorio Elea Estamos aquí Por el rock Paparazzi Sal a la izquierda Ya lo tengo Tengo derecho a una vida privada Solo evita a los fanáticos Y llegaremos a casa Te amo Por favor duerme con nosotras Esas son de cartón Ya lo sabemos Hoy Los Simpsons A las 12 y 45 del mediodía Por TNF Estás diciendo permanentemente pelotudeces Marielena Te lo digo de corazón Si no yo no te digo nada De verdad Ahora sabes lo que voy a hacer Voy a irme corriendo A tocar las puertas De las altas esferas del gobierno Gente que conozco ¡No!